Black Roo Cosa es diferente Voy sobre desde la misión Taloneando los billetes Me la paso a toda madre Siempre andamos bien arriba El compás a bala Voy a contarles mi vida De morrillo rolando Por las calles del Batán Cosas buenas, cosas malas Nunca se me va a olvidar Me ha tocado batallar Pero encontré una salida Gracias a mis sanjuditas Hoy sí andamos bien arriba Con empeño, con esfuerzo Con huevos y con trabajo Todo lo que tengo solito Me lo he ganado Hoy andamos radicando Por la mesa colorada Los minis es la clica Respeto pa' toda la ganga No me da pena decirlo Esas calles crecer me vieron Acá se vive recio Caliente como el infierno Vengo desde abajo Y eso la gente lo sabe Saben que salí del guero Saben que soy de la calle Me tocó perder Hoy la cosa es diferente Voy sobre desde la misión Taloneando los billetes Vengo desde abajo Y eso la gente lo sabe Saben que salí del guero Saben que soy de la calle Me tocó perder Hoy la cosa es diferente Voy sobre desde la misión Contaloneando los billetes Siempre con los tenis Nike Con mi gorra tipo cholo A donde quiera que voy Siempre cargo el paño rojo No me asustan los cabrones Que andan tirando la mala Yo me sé cuidar de frente San Judas cuida mi espalda Mi madrecita santa Le pido que me perdone Sé que mi nombre Mencionen todita sus oraciones Es lo único que quiero Que a ustedes nada les falte Cuando muere en mi velorio Quiero que el Jacob me cante Discorridos malandrones Que retumben las bocinas No me lloren Yo los cuido con el jefe Desde arriba Pues la calle está difícil Ya no sabes con quién topas Con acciones mis cabrones Yo ya les tapé la boca Vengo desde abajo Y eso la gente lo sabe Saben que salí del guero Saben que soy de la calle Me tocó perder Hoy la cosa es diferente Voy sobre desde la misión Taloneando los billetes Vengo desde abajo Y eso la gente lo sabe Saben que salí del guero Saben que soy de la calle Me tocó perder Hoy la cosa es diferente Voy sobre desde la misión Taloneando los billetes Hey Es el compas Zavala Es el Jacob Red Mafia Clan North Side Raza Records Homeboy Dímelo Wenzel